Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, don Ariel. ¿Cómo se quedó? Gracias a Dios ya mejorando, licenciado. Ay, que me alegra. Gracias. Buenas tardes, lady. Buenas tardes, lady. Buenas tardes, lady. Buenas tardes, licenciado. No saben si hay fechas para segundos parciales. No les han informado. No, licenciado. No, licenciado. No, licenciado. Aún no. No, licenciado. No, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, licenciado. 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 ¿La presentación? Ya, licenciada. Gracias. ¿Qué habíamos visto en las clases anteriores? ¿Se recuerda? Estuvimos viendo sobre Miguel García Granosa. Perdón, sobre Galvez. No, no es sobre Mariano Galvez. Entonces, la forma, los cambios que se introdujeron. ¿Se recuerdan que hablábamos que eran los primeros liberales? ¿Y cuáles características estuvo ese periodo? ¿Se recuerdan? ¿Qué cambios se implementaron con esos liberales? ¿No hubieron cambios? Bien, licenciada. La separación de la iglesia conforme al Estado. Ajá. Hacerla igual al Estado. La resta del poder a la iglesia. Ajá. La gestión de los tributos religiosos, supresiones. También. Ajá. Muy bien. ¿Cómo se llamaron ese cuerpo de leyes que se implementaron, que eran diseñados para un lugar allá en los Estados Unidos y que se comenzaron a implementar acá? ¿El conjunto de leyes? ¿El código de reforma y disciplina? ¿Ese es uno? ¿El código penal? Ajá. ¿Pero el conjunto cómo se llamaba? ¿Códigos de limites? Los códigos de limites. Sí. Y que englobaban los que dice María José. Entonces, toda esa situación, ¿por qué pregunto esto? Porque estos van a servir, bueno, no van a servir, sino que van a ser, todas esas causas van a generar mucho descontento entre la población, la tributación, la propiedad de la tierra, el trabajo forzado. La otra situación también es el, la inmigración extranjera. Se recuerdan de que se hizo un contrato con Inglaterra para que vinieran colonos. O sea, todo, todo ese cúmulo de cosas es, son las que van a generar de que la población está muy descontenta, ¿ya? Y la epidemia de que era la que estaba en el auge en esos momentos, ¿se recuerda? El cólera, el cólera, el cólera, el cólera, el cólera, el cólera, ¿ya? Entonces, son varias cosas las que van a provocar el descontento y aparte de que estaban esas famosas guerras federales. Bueno, el día de hoy vamos a analizar un poco parte de esas situaciones, pero ahora es la toma del poder por parte de los conservadores nuevamente, ¿ya? Solo que con una diferencia muy marcada a la forma en que se había ejercido hasta 1821 con todas esas familias notables, ¿sí? Sí van a estar esas familias notables, pero ahora va a haber, van a haber ciertos convenios, ¿ya? Aunque no sean convenios firmados, pero sí va a haber un personaje que va a servir como de bisagra, ¿ya? Que va a mantener como, es unida por cierta, ¿cómo está? Valga así la situación, ¿no? Esa cuestión que todos se unen, ¿no? Para esa temporalidad que va de 1838 a 1871 aproximadamente, ¿ya? Aunque Carrera muere en 1865. Entonces, vamos a ver esa situación. Ya hablábamos de las políticas de Galvez, la reactivación del trabajo forzado, la penalización del ocio, según ellos, que había que calificar a la gente de ociosa con el objetivo de aprovecharse de la mano de obra, del trabajo. Además, está otra serie de cosas que ya hemos platicado, ¿ya? Que van a hacer caer al gobierno de Galvez. Los delitos, ya, la construcción de cárceles fue otra de las cosas que, de una manera obligatoria para la población, que hace que haya mucha resistencia. El trabajo forzado, las tierras baldías, y algo fundamental acá que no lo habíamos platicado. En 1835 se crea por parte del Estado la figura del censo anfiteútico. O sea, recuerdan que la política de Galvez era expropiar las tierras comunales, ¿ya? Pero, ¿qué iba a pasar con esas tierras? No se las iban a quedar ellos, sino que lo que hacían era, crearon la figura del censo anfiteútico, mejor si van apuntando eso porque es importante. Ese censo anfiteútico era el censista, era el Estado, era el propietario de las tierras. Y el anfiteuta era la persona a quien se le entregaban las tierras. Entonces debían de pagar cierta renta al Estado para poseer las tierras, ¿ya? ¿Y qué tierras eran? Eran las tierras que eran los que ellos denominaban baldíos o las tierras ejidales, las tierras comunales, ¿ya? Y entonces se le otorgaban tanto a población mestiza como también en este caso, en el caso de las tierras de Izabal o Chiquimula, ¿ya? En alguna medida se la iban a entregar a estos extranjeros, ¿ya? Esta figura del censo se mantuvo de 1835 hasta 1871, ¿ya? Porque las nuevas medidas que toma los segundos liberales fue que la figura del censo anfiteútico ya no servía, entonces esas tierras iban a pasar a subasta pública y son las que dieron origen a las famosas fincas cafetaleras, ¿ya? Entonces, para que veamos cuál fue la manera que se… alguna de las maneras que se emplearon para la expropiación de tierras. ¿Ya? Dona Licencia, ¿podría repetir cuánto tiempo duró este censo, por favor? De 1835 a 1871, porque incluso cuando entra este señor Rafael Carrera, esta situación se detiene en cierta medida, ¿ya? Pero las tierras que estaban entregadas no pudieron devolverlas, ¿ya? Entonces, se quedaron posesionados, pero sí se detuvo la práctica, ¿ya? Aunque no se expropiaron las tierras que se habían entregado. Entonces, en el censo la gente podía poseer la tierra, más no era propietaria porque el propietario era el Estado, ¿ya? Entonces, así se mantuvo la figura del censo hasta que salieron a la venta y, pues, ahí la situación cambió y se formó esa clase terrateniente. ¿Se recuerdan del mestizaje, ya? Ya vimos que estaba sucediendo en el… ¿cómo se llama? En el occidente, cuando se formó el sexto Estado de los Altos, la forma tan violenta en que se estaban cobrando los impuestos, los tributos y el trabajo forzado que se estaba pidiendo a la población principalmente indígena, ¿ya? Entonces, también algunas de las situaciones que sucedían en la ciudad de Guatemala, ¿ya? Pero, ¿qué sucedía? ¿Qué estaba sucediendo en el oriente? Es la situación que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿alguien que esté en esta sesión es de Jutiapa, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Santa Rosa? A ver, ¿alguien, alguien? ¿O no? Yo, licenciada. ¿Usted? ¿De qué parte es? Jutiapa. Jutiapa. ¿Cuáles son las características de, por ejemplo, de las tierras de Jutiapa? Es en tierras cálidas. Ajá. ¿Cuál es la producción? Se cultiva maíz, 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 frijol, arroz y ajonjolí. Ah, muy bien. Bueno, usted me dijo que es tierra cálida. Ahora veamos las personas. ¿Cuáles son las características de las personas de Jutiapa? ¿Le puedo apoyar yo, licenciada? Por favor. Pues, la mayoría es rubio, de ojos verdes, arcos y bastante de un, de una tez bastante clara. Muy bien. Y las actitudes. También. A ver, lebras. Perdón, ¿cómo fue lo que dijo? Personas de una tez clara, rubias. También existen de piel morena, porque recordemos que existieron los shinkas. Muy bien. Pero esa es una, una, por ejemplo, en el caso de gente de tez blanca, que se estableció en esa área, muchos de la parte que se estable, de los migrantes, por ejemplo, de la colonia, la fracasada colonia belga, que se estableció en Izabal, pues, comenzaron a migrar hacia Zacapa y Jalapa. Algunos y Jutiapa se quedaron algunos. Entonces, ahí hay diferentes, diferentes mezclas. Y lo que nos habla el compañero de la población shinka, también hay, en el caso de Chiquimula, Chortillas. Entonces, vemos, ya, lo que ustedes me están diciendo, también hay mucha población mestiza, ya. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de analizar ahorita. ¿Por qué pregunto eso? Porque la región del oriente de Guatemala, para la época, el siglo XIX, es una región que había estado en la colonia, había sido como que muy abandonada, ya. Entonces, las actividades que realizaban la población mestiza, población indígena, grupos indígenas que estaban en el oriente, muchos habían escapado de la estructura colonial de Santiago y de los otros poblados, ya. No quiere decir que no hayan habido. Lo que sucede es que había mucho descontrol. Entonces, las políticas de Galvez fueron encaminadas, ¿se recuerdan cuando les dije que dieron una ciudadanía diferenciada? Entonces, iban encaminadas a obligar a esta población que nunca había tributado, ya, a que tributaran, a que participaran en las guerras federales y al trabajo forzado, ya. Entonces, este mestizaje del oriente es el que se revela y de una manera muy fuerte para deponer a Mariano Galvez. Entonces, la costumbre de la gente de la capital era de decir, ahí viene esa gente de la montaña, ya. Por eso le denominaban los montañeses, la rebelión de la montaña se le denominó. ¿Por qué? Porque los trataban de una manera peyorativa, es decir, despectiva, ya, con el objetivo de decir, bueno, son incultos, toda la cuestión racista, ¿no? Pero de que necesitaban de la tributación de esa gente para mantener la estructura del Estado, ya. Entonces, vamos a analizar un poco esto. Ya ustedes me dieron algunos valiosos aportes. Entonces, para el siglo XIX, una población, una región ladina pobre, ya. También presencia de población indígena, ya, que había mantenido y mantiene fuertes hilos de identidad, ya, de tanto individual como también colectiva, ya. Entonces, esto va a servir para entender la figura del caudillo que los va a, o sea, que va a encabezar, que se pone al frente de esta rebelión. Entonces, muchos de los frentes que organizó Galvez para colocar las famosas colonias agrícolas que llevan gente, por ejemplo, del sur para establecerla en el oriente, ya. Entonces, y luego las abandonan a su suerte porque no se les proporciona mayores condiciones de vida. Y también toda la cuestión de las diferencias lingüísticas y de que los hace entender las condiciones de vida bien diferenciadas con respecto al resto de los demás grupos, los hace identificarse como grupo, como personas explotadas, ya, y de identificar a un enemigo común. Y este enemigo común era el Estado, ya. Entonces, eso estaba, eso lo tuvieron con una claridad muy fuerte, ya. Entonces, al identificarse y querer organizar a todo ese gran cúmulo de personas, iba a ser el problema, ya. Entonces, aparece, pues surge, no aparece porque surge, se forma. Entonces, ¿qué actividades tenían estas personas? Pues, había producción. También algunos tenían, eran poquiteros, productores de añil, ya. Y era a los que les, a algunos de los que la ciudad de Guatemala les imponía diversas trabas para comercializar. Pero también otros eran dueños de cabezas de ganado. Habían pequeños hacendados y también otros que eran dueños de patachos de mulas. Y ustedes dirán, ¿y para qué iban a servir las mulas? Pues, servían para comercializar tanto con el Oriente como también con el Salvador, ya. Y para trasladar productos de ida y venida, ¿no? También eran, había mucho pillaje, ya. Entonces, toda la cuestión de cuatreros, o sea, es una región muy diversa, ya. Entonces, esto, estas actividades ahora las querían, pues, trataron de corregirlas según el jefe de Estado, ya. Entonces, esto era como una, una tierra fértil para la rebelión. Entonces, en el siglo XIX surge ese fenómeno, especialmente en Centroamérica, el fenómeno del caudillismo, ya. Y el caudillo es un, es una persona, es un líder, ya, un líder tanto político, con habilidades de negociación y también con formación para la guerra, ya. Generalmente son militares, algunos. Eso no quiere decir de que no hayan habido civiles, ya, pero con condiciones para hacer la guerra, ya. Entonces, el caudillo, ¿no? Entonces, y el fenómeno, ¿qué es lo que hace el caudillo? El caudillo tiene la habilidad de persuadir a las personas que hagan suyo las ideas, sus proyectos, ya. Entonces, este es un fenómeno en Centroamérica y especialmente entre la República Federal y esta temporalidad, hay dos líderes antagónicos. Uno es Francisco Morazán y el otro fue Rafael Carrera, ya. Entonces, son esos personajes. Tenemos a Morazán que defiende la idea de la República Federal, de la unión de las repúblicas, con la cuestión, la cuestión del liberalismo como, como política de, de los estados nacientes, ya. Y que se mantuviera unida en esa República Federal Centroamericana. En cambio, al contrario, tenemos a este señor Carrera, ya, como ese líder que no se hizo de la noche a la mañana, ya. Vamos a ver de dónde surge, ya. Entonces, tenemos a esos dos personajes antagónicos. Entonces, este fue, ¿por qué se le considera a él un caudillo? Porque fue un líder que aprendió la guerra haciendo la guerra. Él nace en el barrio de Candelaria. Hoy sería la zona uno, ya. De una familia mestiza, mestiza pobre, ya. Como las condiciones, la mamá era vendedora en el mercado, también hacía oficios domésticos. El papá, pues, se dedicaba a diversos oficios que necesitaba la ciudad de entonces. Una familia bastante numerosa, como todas las de la época, ya. Aquí no voy a hacer una apología, pero ¿por qué les hablo de esto? Porque esto, la niñez y la sagacidad que va a tener Carrera le va a servir, es lo que forja al caudillo que va a encabezar o que encabezó la rebelión del oriente. Entonces, es un personaje que a los 12 años, ya, se enrola ya como corneta para participar en la Primera Guerra Federal en 1826, a los 12 años, ya. Entonces, hablábamos en una de las clases anteriores que hacer la guerra en el siglo XIX iba a un tambor y iba a un corneta, ya. Entonces, en este caso, él siendo un niño ya estaba metido en la guerra, ya en la Primera Guerra Federal. Entonces, él aprende la guerra haciendo la guerra. Luego, se traslada al oriente a trabajar en lo que pudiera, a ganarse la vida como pudiera, y la historiografía lo presenta tradicional, principalmente liberal. Autores como Lorenzo Montufar y otros personajes lo han tratado, John Stephens igual, como el analfabeta, como el que firmaba, como que no sabía leer, que no sabía escribir, como raca raca, cuestiones así, ¿no? Lo encontramos, pero es toda una construcción y ahorita vamos a tratar de desmitificar esto. Entonces, en el oriente, cuando lo trata también como el puerquero, como que se ganó la vida criando marranos, ya, y sí es cierto, ya, pero al trasladarse al oriente le permitió establecer relaciones con diversos personajes, conocer el territorio, ya, y también se casa con la hija de un hacendado del oriente de Mataquescuintla, ya, entonces esto definió al futuro líder, ya, entonces la gente comenzaron a verlo, la forma en que trataba, la forma en que negociaba y el comportamiento no era muy alto, ¿no? Como todo mestizo, ya, entonces las mismas personas de consejero tenía a un cura de niño era el padre Crocat y de ya de ya de adulto en el área del oriente era el padre de apellido Akeche, ya, entonces por eso su cercanía con la iglesia. Entonces, ya lo vieron las situaciones, las condiciones que tenía para la guerra, entonces se le acercan para proponerle que los represente, ya, de que los guíe, porque estaban en contra de todas las medidas que había tomado el gobierno, especialmente lo estaban resintiendo en el área oriental, entonces él le responde, yo sé que la primera de cambio, si ustedes, eh, que sucedan las cosas y hay alguna baja, hay algún muerto, me van a abandonar y me van a dejar, entonces le dijeron, eh, le responden, no, nosotros vamos con usted porque creemos en usted. Y eso fue, eh, lo que marcó, lo que marcó esa cuestión de la, de la unión que, que, que lo vimos actuando también en los altos, donde la población indígena de los altos, le solicita ayuda, entonces, eh, lo vemos actuando en el oriente como liderando la, la rebelión de, de, de la montaña, sometiendo a la ciudad de Guatemala en mil ocho, en dos ocasiones, en el treinta y ocho, en el treinta y ocho, en el mil ochocientos cuarenta, y ordenándole a la, a la, a la tropa de que no atacara, de que no, de que no saqueara la ciudad, ¿ya? Entonces, por eso le tenían miedo a la ciudad de Guatemala, especialmente a las familias, eh, notables, ¿no? Y, eh, la población indígena, pues, tratado con la población indígena y cumplía la palabra, entonces, esa es la diferencia y eso no lo hace cualquiera, ¿no? Y, eh, con la iglesia trató de mantener una cuestión como en un equilibrio, por eso les digo que era, eh, como esa bisagra que, 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 que mantuvo en cierta medida, eh, esa tranquilidad sobre arenas movedizas, porque vemos de que, eh, la situación era bastante complicada, eh, en, en esa temporalidad, ¿no? Entonces, eh, esas son algunas de las cualidades de estos caudillos, ¿no? Entonces tenemos a Morazán y a Carrera, ¿ya? Eh, uno, eh, del bando de los liberales y el otro, eh, defendiendo las ideas conservadoras. Esta es una, eh, imagen de, 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 parte del, de los viejos que pelearon en la rebelión de la montaña, ¿ya? Entonces, eh, ya, eh, para mil ochocientos, eh, setenta y tres, ya, 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 ya la mayoría había, ya estaban ancianos y otros estaban muertos ya. Entonces, eh, son distintas, eh, demandas que se tienen, ¿ya? Eh, la población que participa tiene diferentes procedencias, eh, Mataquescuintla, Castillas, Comaitepec, Coajiniquilapa, hoy sería, eh, Cuilapa, Santa Rosa, Jutiapa. Y entonces, ¿quiénes financiaban esa, eh, esa rebelión? Pues eran, eh, hacendados, eh, también, eh, la gente que pudiera aportar y que no podía aportar, pues se apuntaba, eh, para, eh, estar en la tropa, ¿ya? Entonces, por eso es una, eh, rebelión muy diversa, ¿ya? De, de, de población, de diversas, eh, ¿cómo se llama? De diversas, de los diversos grupos sociales, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué estrategias utilizaron? Pues, bueno, eh, eh, también, eh, asaltar a las tropas del Ejército Federal y que, eh, que iban al, al área de, el Oriente, ¿ya? Para agenciarse de armas, ¿ya? Pero también habían armas que entraban de contrabando vía El Salvador. Eh, pues, la, el poder de convocatoria, eh, es una región, eh, que exige el retorno de, de la tranquilidad que, que ellos habían mantenido, eh, durante buena parte de la época colonial. Y entonces, eh, todas las actividades que realizaba carrera desde, eh, puerquero y de, y de conocer, el, le permitió conocer la región muy bien y esto les sirvió también al momento en que, eh, se lleva a cabo la famosa, eh, ¿cómo se llama? Eh, batalla de la arada, ¿ya? Y entonces, eh, la respuesta del, de Galvez fue bastante fuerte en mil ochocientos treinta y siete. Entonces, eh, hubieron bastantes bajas de parte del Oriente, ¿ya? Y entonces, pero, eh, en lugar de hacerse para atrás, pues, envalentonó más a la, a la población del Oriente y, eh, los hace tomar en mil ochocientos treinta y ocho la ciudad de Guatemala, que es cuando finalmente renunció Mariano Gálvez. Entonces, eh, su pliego petitorio muy claro, ¿ya? Eh, que se abolieran los códigos de Livingston, que se protegiera la vida de todas las personas, eh, el retorno de las órdenes religiosas, que se quitaran los impuestos y el trabajo forzado, esos exiliados que había, eh, que habían sido expulsados en mil ochocientos veintinueve por, eh, ¿cómo se llama? Eh, Francisco Morazán, entonces retornar y efectivamente retornan unos en 1838 a finales y a Carrera se le da el título de comandante general del ejército, se retorna hacia el oriente, ¿ya? Porque él no se hace cargo del estado en 1838, sino que en su lugar colocan a Mariano Rivera Paz, ¿ya? Entonces se derogaron toda esa serie de decretos, sale exiliado Galvez hacia México, ¿ya? Entonces Carreras es presentado, o sea, se concibe como ese caudillo, ¿ya? Que logra mantener esa unión iglesia-estado y población. Entonces trataba de negociar la política que se iba a aplicar en cada una de las regiones, ¿ya? Entonces todas estas políticas como la del censo anfiteutico que no se derogó, pero que sí se logró detener, entonces mantuvo cierta estabilidad en la población indígena en una primera etapa, porque hay una carrera para otra segunda etapa, en donde ya las condiciones van cambiando, ¿no? Entonces, esta es parte de la firma de una de las cartas, no, esta es de la constitución del decreto 15 sobre la creación de la República de Guatemala, aunque en la Universidad de Austin hay una colección de cartas que se, ¿cómo se llama?, que se mandaba con una de sus amantes, ¿ya? Porque también hay que decirlo, ¿ya? Entonces, en julio, junio de 1838, el Congreso Federal, y ya sabemos qué sucedió ahí, el fin de la federación y la aprobación del sexto estado, que también lo anexa nuevamente a Guatemala, ¿ya? Quien se hace cargo de 1838 a 1844 de dirigir el estado, en teoría, fue Mariano Rivera Paz, ¿ya? Aunque hubo momentos en que se era quitado del poder y Carrera lo volvía a colocar, entonces, ¿por qué Carrera no tomaba el control del estado?, se preguntan ustedes. Pues resulta de que en el 38 no termina la conflictividad, al contrario, la conflictividad sigue. Entonces, hacerse cargo del estado y estar haciendo la guerra era como muy desgastante, entonces, había que colocar a una figura central para que se hiciera cargo de ejercer el poder y de encargarse de las cuestiones políticas, mientras que Carrera se hacía cargo de la conflictividad de la guerra, ¿no? Entonces, a eso se debía, ¿no? Bueno, Guatemala se retiró del pacto federal en 1839, ¿ya? En 1840, entre el 38 y el 40, vemos que se declaró el estado de los altos, eso ya lo analizamos, ¿ya? Solo voy a recordar de que ante toda la situación tan violenta de la recaudación de impuestos es cuando Carrera es solicitado por la población indígena, es autorizado por parte del estado para reintegrar nuevamente los altos hacia Guatemala. En 1840 se da la segunda toma de la ciudad de Guatemala y el enfrentamiento de los dos caudillos, ¿ya? Carrera y Morazán. Morazán es prácticamente derrotado en la ciudad de Guatemala. Sale vía El Salvador para tratar de reorganizarse, pero incluso el jefe de estado de El Salvador para ese momento, que El Salvador también ya se había ido del pacto federal, entonces le solicitan, lo expulsan prácticamente de El Salvador y se va al exilio a Perú. Y allá en el Perú trata de reorganizar a su, a una parte de su ejército con algunos fieles que todavía tenía, retorna a Centroamérica en 1842 a Costa Rica para tratar de deponer al jefe de estado de Costa Rica, pero la situación había cambiado y finalmente fue fusilado hacia en Cartago en 1842, ¿ya? Entonces esto fue en Costa Rica, esto es una, pues una representación, ¿verdad? De, de la forma en que fue fusilado, ¿ya? Entonces ahí se acaba la, la vida de Morazán y también esos intentos por todavía tratar de reactivar la República Federal. Entonces aquí ya no había vuelta atrás. Bueno, de 1844 a 1848, Carrera fue el jefe de estado, fue el presidente de Guatemala y sucedieron distintas situaciones, ¿ya? Entonces una de estas, ¿reconocen a este espacio? Pregunto. Se ubican. ¿El teatro nacional? ¿El teatro nacional? ECO. Hoy sería el teatro nacional. Este era el fuerte de San José, de Buenavista. Estos fuertes, bueno, este fuerte, primero fue construido como un cuartel. Segundo, también que se construye sobre, de las partes altas de la, de la ciudad y en las afueras de la ciudad, como una, ¿cómo se llama? De, de vigilancia, como una torre de vigilancia también. Este fuerte, ¿qué sucedió con él? Pues fue destruido en 1944 porque era el espacio donde se guardaba la pólvora, ¿ya? Entonces con los bombardeos que se, que se realizaron el 20 de octubre del 44, hubo un incendio y prácticamente desaparece. Y en los años 60 comenzó la construcción del complejo cultural Miguel Ángel Asturias, ¿ya? Pero, todavía, aparte de los cimientos de, de ese fuerte, son utilizados hoy para el Museo de Armas del Ejército, ¿ya? Entonces, pero esta es una foto de, 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 de Moonbridge, Edward Moonbridge, de finales del siglo XIX. Entonces, aquí, esta, esta parte de acá era una, eh, eh, nacederos de agua, ¿ya? Bueno, eh, durante la primera etapa del gobierno de carrera, eh, hay diversos cambios que se implementan en el, en la Guatemala, es una Guatemala bastante provinciana, una, una Guatemala muy, eh, muy pequeña, que no llegaba ni a la, ¿cómo se llama? Ni al Calvario, ¿dónde está hoy el Calvario, ¿no? Entonces, eh, pues se construyen los famosos guardas, ¿ya? Esos guardas que son puertas de las entradas, de las cuatro entradas que tenía la ciudad para ese entonces, ¿ya? ¿Y por qué guardas? Porque guardaban a la ciudad de los posibles ataques, ¿ya? Que, eh, se pudieran realizar. Entonces, por eso se le denominaban guardas. Y donde está, eh, de lo que nos queda de ese guarda hoy en día, es ese, eh, ahí donde, donde está hoy el mercado del guarda, estaba construido el, el guarda viejo, ¿ya? Así se le, se le denominaba. Y, eh, los restos de ese guarda se cayeron con los terremotos de 1917 y 1918, ¿ya? Entonces, eh, tenemos de que, de 1841. ¿No se escucha? Creo que se me parió la voz, licenciada. No se escucha, licenciada. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Yes. Hola, hola. Ahora sí, licenciada. Ah, no le sirve. ¿Me escuchan ahora? Sí, licenciada. Perdón, tengo ustedes. Bueno, entonces, eh, íbamos por, eh, permítame, les voy a compartir. De que para prevenir el pillaje, eh, se crearon, eh, se implementó el sistema de alumbrado público, ¿ya? Entonces, eh, que en una primera, eh, eh, etapa, era de, se colocaban candelas en los faroles, se colocaban, eh, candelas de cebo, ya, porque era lo, lo que, lo que tradicionalmente se había utilizado desde la época colonial. Y para, eh, eh, 1861 ya se celebraron, eh, unos contratos con, eh, la firma, eh, novela, ¿le suena el apellido? Cementos novela. Sí, hoy Cementos Progreso. Entonces, con el objetivo de, eh, que le surtiera al estado, eh, latas de aceite, ¿ya? Que iba a servir como combustible para lo, para el alumbrado, ¿ya? Entonces, eh, bueno, el Fuerte de San José también que se comienza a, ¿cómo se llama? A construir. Y, pues, tenemos, eh, no es Guatemala, pero nos ayuda, nos ilustra un poquito de cómo, eh, más o menos funcionaba el sistema de la alumbrado, ¿ya? Entonces, estaban los de día y estaban los de noche, que ya ahí ustedes van a leer de cuál situación. Y algo fundamental que se, que sucede en 1848, 47, es la declaración de la República de Guatemala, ¿ya? O, eh, la independencia absoluta, ¿no? Entonces, esta división, pues, ya la vimos anteriormente. Eh, ya vemos la situación de 1821, esa independencia provisional de la que ya hemos, ya hemos platicado. Y, luego, en 1824, cuando se organizó, eh, la República, la, ¿qué? Las Provincias Unidas de Centroamérica. Y, eh, en 1825, cuando se establece la República de Guatemala, pero adscrita a la Constitución Federal, limitada por la cuestión por la federación. Entonces, estamos hablando todavía de pendiente. Entonces, eh, pues, había muchas necesidades que debían de cubrirse ya, eh, para esta temporalidad, porque recordémonos que Guatemala se fue del Pacto Federal en 1847. Entonces, había que definir, necesidad de definir, cuál iba a ser la estructura política y la base de, eh, Guatemala, ¿ya? Porque, eh, las necesidades de relaciones comerciales, de, eh, toda la cuestión crediticia, representaciones diplomáticas, había que definir. Entonces, por eso, eh, en enero del 47, eh, se, se define la independencia absoluta, pero no se habían tomado totalmente la decisión de cuál iba a ser el régimen político que iba a seguir Guatemala. Entonces, en marzo, eh, esto también hay que decirlo porque, eh, se, se, habían presiones principalmente de parte de Inglaterra, ¿ya? Recordémonos que acá, eh, ya, eh, para 1834, eh, rondaba aquí por Guatemala, Frederick Chaffield, que era el representante de, diplomático de Inglaterra para Centroamérica, ¿ya? Entonces, eh, se reúnen con, con Carrera, y entonces Carrera convoca a, eh, diversos personajes que él consideraba que eran, eh, intelectuales, académicos, para definir cuál iba a ser, eh, la postura de, de Guatemala, ¿no? Entonces, eh, dentro de ellos tenemos a Alejandro Maduro y a Pedro Molina. Vemos que estos son liberales, ¿ya? Entonces, aquí hay una mezcla de muchas cosas, ¿no? Los sistemas no son totalmente puros, las cuestiones políticas, mucho menos, ¿no? Entonces, convoca a estos personajes porque, eh, eh, se conoce la, la, la trayectoria y también lo académicos que eran. Entonces, para que lo aconsejaran que se iba a, que se iba a decidir. Entonces, está también, eh, conservador Gregorio Ruela. Y entonces, pues, eh, dicen, pues, bueno, hay que formar la República de Guatemala. Y, eh, para el, esto fue, eh, en, los sucesos vienen en una semana. Luego se convoca para el 21 de, de octubre a las, a las autoridades, eh, más representativas. Recordémonos que cuando carrera ya en 1838, donde se da la apertura para que retornen las órdenes religiosas, eso también hace nuevamente la fusión iglesia-estado, ¿ya? Entonces, por eso es de que está la Corte Suprema, el Cabildo Eclesiástico, la Universidad, que también en el 38, eh, retoma los estatutos que le dieron vida en 1676, ¿ya? Entonces, para, para que veamos cuál era la situación. Y, eh, los, el corregidor de la ciudad, ¿ya? Entonces, se discuten, eh, los diversos motivos que resumía anteriormente para, eh, definir, eh, la, la, la República, ¿no? Para organizar la República. Entonces, el 21 de, de, marzo de 1847, por medio del Decreto 15, eh, se estableció la creación de la República de Guatemala, ¿ya? Y se organiza, entonces aquí ya es una cuestión ya distinta a, eh, lo que se había organizado en el 24 y lo de 1839, sino que aquí ya es Guatemala a caminar por sí sola, ¿ya? Con sus, con, con todo lo que conllevaba, pero ya era, eh, ya totalmente, eh, sola, ¿ya? La mayoría de los estados ya fragmentados, ya la República Federal que había quedado totalmente atrás. Entonces, eh, esto iba a, tuvo muchas repercusiones, ¿ya? Eh, la, la, los personajes que, que participan y las cuestiones para la, la población también. Ya, entonces, eh, la formación de, eh, hay diversas, eh, eh, reacciones, como lo, lo veían cada, cada uno de los, de los personajes. Esta es la visión de, de, de Spiffens, ¿ya? Las reuniones que se realizaron. Eh, se estableció, eh, en el decreto 15, se establece que de, que de una manera provisional, porque debía de convocarse a una, eh, en este caso tendría que haber sido a una asamblea constituyente para la redacción de una constitución, ¿ya? Esta es la manera en que se, en que se comenzó a dividir el poder, ¿ya? Entonces, esta es la, la visión de, de, ¿cómo se llama? De, eh, de, eh, Schaffer, ¿ya? De quienes participan en, en esa reunión del 21 de, de, de octubre, ¿ya? Y, eh, este es el, el famoso señor, que era ya la cuestión de, el imperialismo, eh, inglés. Recordémonos que, eh, estos, estas repúblicas estaban, eh, surgiendo en medio de una completa bancarrota. Entonces, pues, los financistas, pues, comienzan a aprovecharse, ¿no? Y, eh, aquí eran las casas comerciales. Entonces, por eso era importante para ellos declarar estas repúblicas. Entonces, eh, se mandó a, a cuñar. Aquí ya había, eh, cierta, eh, la, está, estaba estabilizada la producción de moneda. Ya la casa de la moneda en prendas funciones. Y se emitió, pues, la, la moneda carrereña, ¿ya? Eso fue muy famosa en este, en el tiempo de carrera. Incluso en El Salvador, eh, eran contramarcadas. Ya, y, eh, le, le colocaban los símbolos, eh, ya de El Salvador. Bueno, entonces, este es de la fundación de la república. Pues, ¿qué reacciones se dieron? Pues, hubieron diversas reacciones, ¿ya? Eh, inmediatamente, eh, México, eh, América del Sur, varios países de América del Sur, reconocen ya al Estado, a la República de Guatemala. Ya se, eh, se nombró, eh, esta comisión constitucional, a diferencia de una asamblea constituyente, fue una comisión constitucional, que en mil ochocientos, en julio del cuarenta y siete, presentan ante, eh, los representantes, la, eh, el proyecto constitucional. Pero hay un impase, porque, eh, otra vez el surgimiento de, eh, el, de un conato de rebelión en el Oriente. Y vamos a ver por qué. Costa Rica, entonces, veamos, aquí ya Costa Rica ya comienza a firmar tratados comerciales, Inglaterra de la misma manera, ¿ya? Entonces, vemos de que lo que se había planteado, eh, en un inicio, de que se necesitaba, se va cumpliendo poco a poco, ¿ya? Entonces, eh, ya de aquí en adelante, pues, ya la República de Guatemala, y, eh, la constitución finalmente, eh, llegó en mil ochocientos cincuenta y uno. Aquí participan, eh, elaborándole, elaborándola Alejandro Marure, este, eh, también el, el antiguo marqués, Juan José de Aicinena, que fue, eh, el uno de los mayores consejeros. Ya no era el padre, ya no era ni el curaqueche, ni, 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 ni croquet, sino que ahora ya era Juan José de Aicinena, ¿no? El clan Aicinena. Solo de que acá también se le mantenía, eh, un poco sometidos, ¿no? Entonces, eh, esas son la parte de la, de la constitución de, de, en el acta constitutiva, ya, porque así se le conoce en mil ochocientos cincuenta y uno, ya, eh, las características de, de la nacionalidad guatemalteca, y nuevamente la fusión iglesia-estado, ya, entonces, eh, participando dentro de, el consejo de, de estado, ya, Juan José de Aicinena, que, eh, muere en mil ochocientos sesenta y cuatro, también como, eh, represa, como arzobispo, ya, entonces, eh, todavía con, con bastante poder. Y, eh, la, la Guatemala de mil ocho, ya, republicana de mil ochocientos cincuenta y nueve, como estaba dividida, eh, ¿Y qué sucede? ¿Por qué el olvido de esta fecha? Y que es bastante pertinente para la situación ahora del Bicentenario, ¿no? Pues, de lo, del mal llamado Bicentenario. Entonces, eh, muchos intelectuales orgánicos, liberales, ven a esa etapa, o quieren, eh, hacer ver a la etapa conservadora como una etapa, eh, sin mayor trascendencia, pero a la luz de, de las investigaciones y los acontecimientos, vemos que no es totalmente así. Entonces, es decir, que, eh, los liberales quieren presentarse como los grandes avanzados, ya, pero vimos que la base que se estaba utilizando era la base, eh, social, sumamente, eh, explotada, cosa que no, que no es que se haya resuelto de, de fondo con estos conservadores, sino que trató, se mantuvo, eh, de una manera un poco más equilibrada, a la manera tan agresiva que estaban implementando sus políticas los primeros liberales, ya. Entonces, dentro de estos hay varios, eh, liberales que, que han, eh, se encargaron de presentarnos a los mayores dictadores como los, los grandes héroes. Nos presentan incluso a Justo Rufino Barrios, a Miguel García Granados, eh, incluso a Jorge Ubico, ya, como a esos, eh, ¿cómo se llama? A esos grandes héroes. Y vemos que si se analizan históricamente, no es así. Y también hay otros, eh, eh, dentro de, no solo Lorenzo Montúfar, está también Villacorta, ya. Entonces, ahí, ahí, José Antonio Villacorta dentro. Todo eso, ya. Entonces, eh, pues ahí está don Rafael Carrera. Todavía nos falta que analizar un poco, eh, de este periodo, ya, eh, qué sucedió, eh, inmediatamente, porque, eh, de la, de 1847, eh, 47, 48, porque llega después la, la, ¿cómo se llama? La, 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 el acta constitutiva. Pero resulta de que, eh, hay un foco de rebelión muy fuerte en el oriente nuevamente. So, eh, y, y esto, eh, pues encabezado por José, y financiado también por José Lucio López. Eh, aquí participó también, eh, Serapio Cruz. Eh, no sé si ustedes todavía, o hablan con sus abuelos, y cuando ellos les hablan de sus tiempos, ¿cómo, cuál es, cuál es el dicho que ellos dicen? Cuando es así de sus tiempos, de esos dichos antiguos. Que a los papás no les dicen papá, sino que les dicen tata. Tata Lapo. Exactamente. Serapio Cruz. ¿Ya? Él sí existió, y fue un mariscal de campo. Que, eh, primero, eh, estuvo al servicio, incluso era cuñado de, de, carrera. ¿Ya? Entonces, eh, participó con carrera en las, en las rebeliones de la montaña en un primer momento, pero posteriormente pasa al bando de los liberales. Entonces, esto hace que, eh, en 1848, está un primer foco de rebelión de los, de los lucios, porque así se le conoce. Eh, que le comienzan a reclamar a carrera de por qué se había, eh, hecho, lo, se consideraban traicionados de carrera, ¿ya? Y le reclaman de que por qué se había hecho al, a la par de los entacuchados, le decía. Entonces, viene, viene, eh, carrera, y, pues, eh, no solo, eh, no solo es atacado por ese bando, eh, va y los enfrenta, pero en la ciudad de Guatemala hay también un fonato de reorganización de los liberales. Entonces, esto, eh, provoca de que haya un autoexilio de carrera, en, de mil novecientos, mil ochocientos cuarenta y ocho a mil ochocientos cuarenta y nueve, y, eh, se exilia en México, sale, eh, para México, y, eh, mientras él está en el, eh, en, en ese autoexilio, los, los liberales, en la ciudad de Guatemala, la infiesta, eh, Montufa, emitieron decretos, la misma asamblea legislativa emite decretos, primero, le quita la nacionalidad, segundo, lo condenan a muerte, y, eh, tercero, pues, eh, le cierran las fronteras para que no entren, ya, porque, eh, se abrieron esas puertas. Y, en, en, en el caso del Estado de los Altos, nuevamente vuelve a declararse el Estado, ya, durante ese año. Y, entonces, pues, eh, ese autoexilio sirvió de, de reorganización de las fuerzas de carrera, que nuevamente llega al auxilio de la población de, de, eh, los Altos, ya, y, eh, ingresa nuevamente a Guatemala, somete a los Altos, lógicamente hay muchos enfrentamientos, y, eh, mientras, eh, toma el retorno para la ciudad de Guatemala, los, eh, los liberales que lo habían condenado a muerte, pues, entonces, y que le habían, lo habían expatriado, este, derogan los decretos y salen al exilio también ellos, ya, entonces, es una situación de un, de un estira y encoge y de arenas movedizas, ¿no? Entonces, eh, retorna al poder en 1849, y de ahí, eh, la próxima clase vamos a analizar, pues, estos acontecimientos de la arada, ¿ya? Y, eh, otra, eh, otra situación de la economía, la población, cómo estaba organizada, etcétera, etcétera. Pero eso va a ser, eh, de nuestra próxima clase, ¿ya? Lo que me interesaba hoy era ver la situación de, eh, la, república, la declaración de la república, que es un acontecimiento que vemos que pasa totalmente desapercibido, ¿ya? Pero al final es cuando Guatemala es una república, ya. ¿Alguna pregunta, un comentario? ¿O todo está claro? Muy bien, licenciada. Muy bien, bueno. Entonces, pues, bueno, jóvenes, yo lo dejaría ahí. Y nos vemos el próximo día. Vayan leyendo, por favor. Estamos en el capítulo 17, si no estoy mal. ¿Ya? Y así, para el próximo parcial, pues, no sienten tan duro. Gracias, licenciada. Bueno, cuídense mucho. Buenas noches. 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 Sí, este, mire, le voy, le, al ratito le mando un correo. Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Gracias.